Un deseo de vida, de dulces inquietudes, y amado de ser cantos. Su amor es como un grito, que se corte en mi pecho, y aquí en mi corazón. Mi sol, aunque no quiera, es cama de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida, ni con mis sentimientos, que lo tengo que ver conmigo. Poder es mi esperanza, mi única esperanza. Comprende a tu una crey, que es que me desespero. Me mata lento de ser. Y hasta la vida vieja, por el ser viejo, me desajuste. Me mata lento de ser. Y hasta la vida vieja, por el ser viejo, me mata lento de ser. Me mata lento de ser. Te besamos en mí. Te besamos en mí. Y la vida vieja, por el ser viejo, me mata lento de ser. Así es como te amé, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, es bien lo que jamás no te volví a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, es bien lo que jamás no te volví a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, es bien lo que jamás no te volví a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, es bien lo que jamás no te volví a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, es bien lo que jamás no te volví a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por fin, es bien lo que jamás no te volví a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé.